Santa Cristo, grande y pujante, puente y tierra, castigo del duro, la larga gente no va a dejar más, vasos fuertes siempre adelante, adoros a independencia, coloros llenos de ilusión, huyendo a la fuerza de violencia, llegaron a irosos encantados, Santa Cristo, grande y pujante, puente y tierra, castigo del duro, la larga gente no va a dejar más, vasos fuertes siempre adelante, buscamos una mañanera, con besos, con alma bendecida, buscamos una mañanera, 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 puente y tierra, castigo del duro, callar la gente no va a dejar más, vasos fuertes siempre adelante, adelante, adelante.